Le Prince era listo y hábil Pronto se creció la confianza de esa volta Cuya salud se deterioraba Paso agigantado A ver, punto y coma que le pone Yo está puesta Ya está Si, si Es como un nessa, punto y coma, la coma Las dos, las dos Son dos oraciones y está puesta Tienen una coma, un punto y coma en medio Si tienen el I, también son y está puesta Hola ¿Te hubieras hasta ahora? ¿Te has puesto gafas? ¿No te he visto? Bueno Le Prince era listo y hábil Esto está muy bien O sea, esto es muy fácil A ver ¿Cómo analizáis esto? Lo del I aquí en medio Es como oración uno y oración uno Si, ¿no? Es cuando van tan juntos Quiero decir que no merece la pena decir que son Como dos oraciones coordinadas Serían Serían Le Prince era listo y le Prince era hábil Pero Venga Venga Pronto Se granjeó la confianza de esa volta Granjearse es lo mismo Un verbo pronominal Granjearse la confianza de alguien Pronto Entonces, ¿qué es lo fácil? Es que yo lo fácil no... Podemos poner que es de tiempo La confianza de esa volta ¿Ves bien? Cliente Granjearse Algo que sería Compluento directo De esa volta ¿Cómo le ponéis esto? Compluento en nombre ¿No le ponéis adyacente? También puede ser Aquí cada uno hace las cosas Como le sale de la punta Y yo Vamos a ver Estándares ¿Vale? Es que no Hay una cosa que se llama estándares ¿Vale? Por ejemplo En internet hay unas cosas que se llaman RFC RFC Que definen los estándares De TCP y IP De HTTP Para que todos los ordenadores Se comuniquen igual Y todos se entiendan igual Si cada uno hiciera las cosas de su manera No podría ir a internet Porque no mandaría Los mensajes Como le diera la gana Entonces Por favor ¿Podría hacer un RFC De cómo se analizan Las puñeteras oraciones? No es tan difícil O sea Todo es lo mismo Porque da entre todos Y decir Pues esto va a hacer esto Esto va a hacer esto Y luego lo subí a internet Y que todo el mundo lo tenga claro Porque claro Yo tengo uno de su padre Y de su madre De un maestro Y del otro maestro Y a mí Me vuelvo loco Porque cada uno pone lo que le da la gana Pero es que al final lo mismo Quiero decir Que es la misma función Pero Ufff Claro Eso a una persona normal No le pasa nada Pero yo que soy Informático Esas cosas nos ponen nerviosos Todavía no Nos ponen nerviosos A mí me ponen nerviosos ¿Veis que una cosa Un día Cuya salud se deterioraba Pasó a 100 Que sí Que el Windows funciona mal Ya lo sé Que falle y eso Pero Esto En lo del cuya Era lo que yo quería estudiar Cuando hay cuyo Cuya Cuyos Cuyas ¿Qué pasa? Nada, ¿no? ¿Qué tipo de subordinada es? ¿Qué esfuerzo con la que está cayendo? Para bueno que es el postulador Venga ¿Qué pasa con el cuya? Esta gente lo sabe Ustedes sabéis El cuya ¿Quias? ¿Qué pasa con el cuya? ¿Cómo? Bien, de él Vamos bien ¿Cómo? ¿Cómo ha dicho? Dilo Me tiene miedo Dilo ¿Has dicho en directo? No A ver Cuya Es una cosa extraña El nombre Vamos a ver Cuando tiene cuyo Cuya Cuyos Cuyas Siempre Es adjetivo Relativo ¿Vale? Y complementa El nombre Que tiene al lado Pero lo complementa De forma muy rara Porque Si yo la escribiera Como a mí me gusta Escribir estas cosas Pues yo me la escribo aparte La salud De esa volta Se deterioraba A pasos agigantados ¿Qué hago yo con eso? O sea Aquí Se avolta Que es el antecedente ¿Qué función tiene dentro de esta oración? La salud de esa volta ¿De esa volta qué? Complementa el nombre Complementa el nombre Pues fijarse bien Esto es el sujeto De la subordinada Y el cuya Es un pronombre relativo Que hace función De complemento del nombre De salud Porque Cuya se refiere a esa volta La salud De esa volta Que está delante Entonces Un complemento del nombre De salud Pero se refiere a lo que lleva delante Que es esa volta Es lo más raro del español A mí me gustaría explicarle esto en inglés Estuviera aprendiendo español O aún Esto tiene que ser Vamos Volverse loco Volverse loco O sea Uno que no sabe español Decirle Bueno pues esto es Bueno sí Porque en inglés sería Witch ¿No? Sí Pero Hus Verdad Hus Es hus A un inglés se le puede explicar A un inglés Sí Pero un árabe ya Un marroquí Vaya que no va a costar más Y esto ya es muy fácil Se deterioraba Un verbo Un verbo De deteriorarse ¿Cómo? Esto es ¿De qué? ¿Y por qué se ha ido Primero porque lleva un neso Un pronombre relativo Y luego porque se refiere a algo que lleva delante Y lleva un verbo Tiene un verbo Tiene que ser subordinado Cuya salud Tú pues quita esto Y tiene sentido Le prín era listo y hábil Pronto se granjeó La confianza De esa volta Y ahora hay que decir algo de esa volta Pero sin terminar la oración Tienes que poner cuya Y ha pasado agigantado No sé Bueno Bueno vale De acuerdo Y ahora hay que verbo Y ahora hay que verbo Y ahora hay que verbo Y ahora hay que verbo